¿Qué tal? Es un enorme placer informarle nuevamente a través de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les doy la bienvenida para que conozca las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Bienvenidos. Contrario a lo que establece el artículo 7 de la ley Bitcoin aprobada por la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya dijo que no habrá sanciones para empresas que se nieguen a recibir la criptomoneda. El artículo 7 de la ley Bitcoin establece que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio, lo cual hace que se especule que se impondrán sanciones a quienes irrespeten este artículo. Las declaraciones de Zelaya también contrastan con lo dicho por el presidente Nayib Bukele sobre la obligatoriedad de aceptar la volátil moneda. El Bitcoin y el uso de la wallet inclusive es totalmente opcional, dijo el ministro. A pocas semanas de que esta moneda virtual tenga curso legal el próximo 7 de septiembre, el gobierno salvadoreño no tiene listo el reglamento para el uso de la misma. Bajo el argumento de que el anteproyecto de reformas a la Constitución se hizo con poca transparencia, varias organizaciones civiles rechazaron reunirse con el equipo ad hoc liderado por el vicepresidente Félix Ulloa. La posibilidad de que sea un proyecto impuesto por casa presidencial es otro de los impedimentos de estas organizaciones para el estudio y propuestas de reforma a la Carta Magna. Las organizaciones declararon que acciones como la invasión militar a la Asamblea el pasado 9 de febrero, la destitución de magistrados y fiscal general y la imposición del Bitcoin son acciones que hacen que se pierda la confianza en quienes quieren ejecutar estas reformas. La semana pasada se terminó la elaboración del primer borrador del documento con las reformas entre las que se incluyen la eliminación de la Sala de lo Constitucional, aumento de periodo presidencial, entre otras. La tarde de este martes, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya llegó a la Asamblea Legislativa para presentar una iniciativa de ley que permita auditar los casi 200 millones de dólares entregados a las alcaldías gobernadas en su mayoría por nuevas ideas para atender la pandemia del COVID-19. El funcionario dijo que no están usurpando las funciones de la Corte de Cuentas de la República, esto a pesar de que el artículo 195 de la Constitución de la República dicta que es la única institución facultada para fiscalizar las finanzas del Estado. Después de las auditorías que se pretenden ejecutar en las 262 alcaldías del país, se le haya manifestado que los resultados serán certificados a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República. Y los cuatro soldados acusados de matar a un joven la noche del pasado jueves 12 de agosto llegaron a la audiencia inicial en su contra con escolta militar. Los cuatro elementos de la Fuerza Armada de El Salvador no llegaron a la audiencia escoltados por custodio del Centro Judicial, sino por miembros del ejército que se encuentran dentro de la sala donde se realizó la vista, lo cual es inusual. Manuel Escalante, a quien le habrían quitado la vida, era un ingeniero recién graduado. Los miembros de la FAES aseguran que él el disparó primero desde su auto, por lo que decidieron actuar en defensa propia. Sin embargo, el informe preliminar revela que en el vehículo no había armas ni cargador. A la sala en la que fue instalada la audiencia tampoco se permitió el acceso a la prensa. Gracias por informarse con Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.